Gracias Señor, gracias Madre Aquí en este mundo hay sufrimiento, hay dolor Pero sabemos que Dios está con nosotros En todos los días, en todos los momentos Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo debe existir Estoy seguro de que mi alma es levantada En la presencia de Jesús, mi Salvador Es la esperanza de todos los cristianos Y a vivir fue en medio del dolor En la presencia de Jesús, es la morada Nunca que más, nunca jamás voy a morir Ayúdanos a luchar mi Padre Amelo Dios Amelo Dios Amado, hermano Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Amado, hermano No habrá más llanto Ni más penas para mí Amado, hermano Ha cumplido la promesa que me hizo De que un día moraría allá con él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca que más, nunca que más voy a morir Señor, papá, acuérdate con nosotros Señor Adeló, Señor Bendiga la vida a los hermanos ¡Está lleno!